Gente de YouTube, hola, bienvenidos, hoy tenemos un juego de terror Tengo miedo, tengo miedo Vamos a jugar The Mortuary Assistant No sé de qué trata, voy a literalmente abrirlo por primera vez 1998 So far Yeah So, you haven't told me what's next Will you get a job where you are, or They actually have everyone they need But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there Oh, well, that's good I remember you mentioning him Where's he located? Are you moving away from me? No, no, I'm not moving He's actually located around here Riverfield Oh, Rebecca I don't like that Grandma Even I've heard things about the police Just be worried about you People, make up stories Death is a scary thing to a lot of people And we try to explain things we don't understand And we want comfort when we lose someone we love I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever It's fine Right, right I'm sorry But I wanted to give you this anyway So Here I don't know if I want that Just take it, please I think it should be yours anyway Whatever It should be yours anyway I don't know if I do I don't know if you're not No I've actually been there for a few weeks now ¿Mi entrevista mañana? Bien, aquí vamos. Ah, soy una chica entonces, pensé que era un chico. Ok, buenas. Unas ganas de meter una foto así, eh. Rebeca, esta noche no sé qué verga olvidé. Por favor, agarra el lapicero de que está en mi mesa y deja tu firma, gracias. Firmado por soy. Esto. Usa. Rebeca, genial, perfecto timing. Acabo de terminar con el señor Dalton aquí. Por favor, enviárselo a Colstor y nos traiga a Mrs. Page. Ah, debo buscar, imagino la que está vacía. Esto está vacía, aquí también tiene que haber un muertito. Ah, el nombre, Osward. Osward, ok. Tú vas aquí, papá. Señora, discúlpeme por interrumpirla. Tú vas acá. Chilindrin. Era como por un gato de meto a ti. Creo que tú vas para atrás. Y. Eso. Aquí para meterlo. Compu, usted se viene aquí. Y ahí sí se lo puedo meter. Oh, acá, papá. Está fácil el juego, está fácil. No está complicado, la verdad. Ok, esto me lo llevo. Y, papi, usted. Va adentro y cierro. Esta aquí está usted. Tengo que sacarla. Tal vez, ¿no? Sí, creo. Porque marca ese cuadro, Mario. Todavía tengo que sacarla y ir a verla a ella. Y ya es solo el doctor de la autopsia. ¿No? Uy. Ah, sí, sí. Ok, un poquito débil la sensibilidad, pero vamos. Hay que llevarlo a donde está el doctor. Esto es un cuerpo de autopsia, nada más. Sencillo, algo de... Algo de cada día. Ok, estoy acabando de hacer algo aquí. Entonces, ¿por qué no grabar el clipboard y empezar a grabar identificar marcas? Voy a salir de tu camino cuando estés listo y te dejarlo aquí. El nombre es Dorothy Page. Tenía... Bueno, tiene 87 años. Cabeza, hombro derecho, hombro izquierdo. Brazo derecho, brazo izquierdo. Pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Ah, no. ¿Tiene dos piernas izquierdas? Ah, no, no. Está bien, está bien. Pierna izquierda, pierna derecha. ¿Y ahora? Debo revisarte, ¿no? Ah, ok, ok. Debo revisarle. Debo espectar su cuerpo. Ok. Perfecto. Bota una cosa rara ahí, ¿qué es? Ah, tengo que girarla. Uy, Dios mío. Ok, anotar las cosas raras que tiene, por así decirlo. Salimos ahí. A ver la cabeza, compita. Unos pómulos dilatados, sí, sí. Nada por aquí. ¿No? Ok. Y acá... Tampoco veo nada raro. Ok. Ah, ahí está. Subir. Bien, 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 bien. Primer muertito ya hecho. Primer muertito subido al sistema, papá. ¿Qué pasa, papi? Ah, se imprime. Ok. Ah, los pasitos. Tengo que irme para acá. Esto es como un tutorial. Sé que esto es tu tranca. Ah, y tengo que colocarlo acá. Acá arriba, ¿qué falta, no? Ahí sí. Emblame. Ahí está. Ahora, apágame. Ya terminé mi trabajo, ahora tienes que apagarme. Bueno, vamos a la lista. Ah, ok. Ahora, WeRJab shoot with needle injector and setting... No sé qué mierda significa eso. ¿Qué significa eso, por favor? A ver con el clip. Ok. Este es el añadidor que necesito, ok. Un bisturí. Perfecto. Modesturing pad. Dios, ahora qué es eso. Setting... Ah, este también necesito eso. Setting needles. Para los ojos. No tengo nada más. Ah, es que no tengo espacio. ¿Cómo lo voto? Ok, ok. Eh, a ver. Necesito un inyector y setting needles. Ok, setting facts. ¿Qué? ¿Qué? Oh. 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 Hay que abrir la boquita. Así como la ranita. Ah, se la cosí. Bien, bien, bien. Ok, tranca. Ahora, AJ Cups. Ok, para los ojos. Ah, tengo que colocárselos así. Ok. Y ahí se los cierro. Ok, ok, ok. Ya vi la diferencia. Es kilquearle el ojito. Ok, ya está. ¿Y ahora? Ok. Mix involving fluid in poop. ¿Los fluidos? Eh, necesito... Gluta... Creo que son las cuatro que están ahí. Sí, metanol. Humectante. Tu madre, como que no puedo... Ah, que... Hmm. A veces tenemos químicos que no han sido instalados correctamente. Y se puede hacer que ellos popen como eso. Uh-huh. Solo... Continúa haciendo tu cosa. Lo entiendo. Metanol. Ok, ya está el metanol. Agarro el humectante. Agarro esto. El... Formal del ID. Formal del ID. Y por último... El glutarrel. Ya está, papá. Fresco. Listo. Ahora, hay que hacer una incisión... En la arteria carótida. Y yugular con... No sé. Con el... Scalpels. Creo que era este, ¿no? Scalpels. Vamos a hacerte ahora una incisión, mi estimada dama. Me disculparás. Así es que... Eh... Por ahora, no te necesito. Voy a probarte contigo. Se lo recontra metí, eh. No sé, pero... Ah! Es como un tubo... Que le pasa los fluidos a esa máquina allá. Perfecto. Ahora... Engaje, pump, and let to the body drain. Acá, acá, acá. Ok, ya le puse líquido... Y ahora creo que... Uh! Como le drain la sangre, eh. Ok. Le drain la sangre. Chilindrin. Ah, debo esperar delay. Obligatoriamente. Esta me sigue la mirada, ¿no? Ajá, sí. Ay, no puede ser. Yo pa' allá no voy, eh. Yo pa' allá no voy. Ok, ya quedó limpio, mi compa. Turn off, pump, remove... O sea, creo que remover el tubo. Sí, y le cozo su herida, ¿no? Ahí está. Eh, llena... No sé qué mierda es. En la cavidad, en fluido. E insertar el trocar. Empty, eso creo que lo tengo acá, ¿no? O sea, esto. Ah, aquí debo meter el trocar, ¿no? Ok, sacar el fluido de su cavidad abdominal. Por allí, y... Ahí está. Ok. ¿Ya? Ah, aquí hay un baño. Uy, cómo me da miedo los... Ay, papi, estoy bien chulo. Dime que no voy a nada aquí, por favor. Cleaner. Mezcla en el badro. En el tanque de limpieza. Aquí no creo que sea, ¿no? Ah, creo que sí es ahí. Aplica el Mosterizer en la cara. Ah, esa vaina, por fin. Esa Mosterizer. Eh, nada, debo pasarla por la cara, ¿no? Algo así es. Se fumó una buena, creo. No te preocupes, estás haciendo genial. Voy a obtener el último de tus papás listos hoy y te llamaré para tu primer día. Dime que me acompañes en el día 2, por favor. Completado. Día 1, o... No es día 1, es... Eh... Tutorial, por así decirlo. No, no, no. Me felicitó por mi trabajo. Ok, me está llamando porque tiene tres nuevos cadáveres. Y quiere que yo vaya para allá ahora. Excelente, me estás haciendo un gran favorito. He tomado cuidado del resto del juego, y tus nuevos cadáveres y tu caja personal en la sala de atrás. Es genial, gracias. Estoy en mi camino ahora mismo. Espero que te sientas mejor. Si Raymond me acompaña, no me da miedo. Adiós. ¡Gracias! Eso fue él, él me anotó. Me necesita venir mañana. Mi amiga, me felicita por tener un aumento con mi contrato otra vez. ¿Qué? Ok, buscar mis llaves. Aquí están mis llaves, mija. Ah, en mi carril y todo, eh. Vaya. Y este trabajo me pagan, pero ¿por qué vengo de noche? No me la puedo creer. Bueno, al lugar de los muertitos. Buenas noches, ¿qué tal? El celular, el celular, el celular, el celular. Ay, se me quedó trabada. Hija de remilputa. Ah. 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 No voy a quedarme sola aquí metida. No tengo manera de saber que la posesión había empezado. ¿Qué? Mira, esto no es divertido. Stop. Tienes que tomar esto en serio. Tienes que actuar rápido. Esto es increíble. Ah, ese es el que está hablando conmigo, ¿no? No puedes dejar, Rebeca. No puedo permitir eso para ti. O para otros. Es mucho más peligroso. ¿Qué voy a hacer entonces? Ese creo que es el de la llamada, ¿no? Ese creo que es el de la llamada, ¿no? Ese creo que es el de la llamada, ¿no? Ese tiene la mano como en el oído. Ese tiene la mano como en el oído. Quiero un cafecito donde de empezar, por favor. ¡Chau, papi! Esto es increíble. Ok, mi jefe es una mierda. Y tengo mucho trabajo. Solo porque soy la nueva chica trabajando, o sea, algo así. Ok. Tap record. ¿Qué mierda es eso? No sé. Llave antigua y Halky tampoco sé qué es. Pero eso tenía mi nombre. Ya creo que no vas a dar firma, ¿no? ¡Ojo! ¿Eso es nuevo? ¿Eso no estaba antes? Ah, pero no puedo coger nada. Lo olvidé. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Solo grabar un cuerpo y comenzar. Ok, gente. Empezamos. Hay que atar un cuerpo cualquiera porque no tengo nombres. Inspeccionar el cuerpo y de ahí usar mierdas. Vamos allá. Ok. Sí. Con uno con nombre. Hola, ¿cómo estás? Vení acá tú. Ah, no. Tengo que traer mi carito, ¿no? ¿Y el carito dónde está? Acá está, acá está. Llevamos el carrito. Vamos a llevarlo para llevar lo que es el compito acá, eh. No me hagas esto, por favor. No me hagas esto. No me hagas esto. Ok. El carrito por aquí. Por aquí. Ahí está. Vámonos. Este man está recientemente muerto, loco. Está fresco, fresco. Ah, claro. Debe ser para nunca haber este... Real o algo por el estilo. Ok. Vamos a verlo. Voy a cerrar. No puedo cerrar la puerta. Mejor la cierre. Tengo un poquito de... culo dejar esa puerta un poquito abierta, eh. Ok. Chequeamos el cuerpo. Las marcas, primero. Nada por aquí. Rotamos por aquí. Nada. Si se la barba antes de morir y que chato. Eh... No, no tiene nada. Tienes todo normal. Este era un cocacho, mijo. ¿Hola? No, no. Nuevo trabajo. Voy a salir de aquí. No ha pasado nada, eh. Una marca por aquí. Otra marca por acá. Es tan estúpida. Otra marca acá en la pierna izquierda derecha. No, no, no roto el cuerpo. A ver, rotar. Eh... Tampoco creo que tiene nada más, ¿no? Ok. Cedric Day. Cedric Day. 45 años. Eh... No hay nada más, ¿no? Ah, las manos, las manos, cierto. Las manos. Las manos. Ok. Ya tengo todo. Ahora vamos a la computadora. Ahora vamos a la computadora. Por favor, papi. Cedric, no te muevas, por favor. Que voy a la computadora. Vamos a guardarte. Tu nombre te llamas. Cedric Day. Tienes 45 años. No tienes nada en la cabeza. En tu hombro derecho. Tienes blemishes. Sabrá Dios que es eso. En tu mano derecha no tienes nada. Así que en tu mano izquierda tienes rush. En tu pierna izquierda tienes blemishes. Ah, no me equivoqué. Acá. Ah, acá, acá. Ahí sí. Y en tu derecha tienes blemishes también. Eh... Ya está. Ya está. Está fácil. Ok. Guardamos los datos. Nuestro compa. No te muevas, por favor. Bien. Ok. Ah, tengo cosas llenas. Gracias. Tengo que colocarlo aquí. Otro por acá. Pupa. Pupa. Uno más. Otro más. Otro más. Vamos. Vamos a que se adentro en esa regla sola. Pupa. 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 La secocer de la trompa. Para que no me mires así. Ya está. Está sencillo, eh. No está muy complicado. Bueno. No está bien. No está muy complicado. No me hagas acercarme a la concha de tu madre No me dejas cerrarla No tengo una cruz y decirle dios demonio Para eso nomas Para eso nomas para amagarme Para eso nomas para amagarme Parte de la trama Y por último Lo peor de todo Volver al cuerpo estaba Yo no hago nada 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 Esto más acá a la izquierda izquierda esto más acá y aguanta, esto me lo saco primero ok, sacamos esto primero y metemos este mamahuevo aquí y cerramos amigo, es el primer cuerpo Cedric, ya estás bueno, ya sabemos como es esto, porque por lo que veo todos igual, todos igual así que sabemos como es esto, sacamos a la compita aquí nada, por allí cogemos este carro, la metemos aquí véngase vámonos, esto se va conmigo mi estimada ok aquí al resto ya es algo más fácil, pero no, porque ya sabemos como es toda esta temática ya, creo, o algo así le voy a solamente cruzar la noche y si le gusta mucho también a la gente de youtube pues sacamos a la noche 2 ok, ya estás allí cierro esto por aquí por si acaso y veamos ok, vamos a primero analizar el cuerpo para ver qué es lo que tiene según yo estás ando loco a ver cabeza 1 brazo y empezaron otra vez en la concha de tú voy a ver qué quieres, qué quieres qué quieres qué mentira, era mentira no quiero ver qué quieres no quiero ver qué quieres qué me falta debe ser el viento gente no se preocupen aquí pentea fuerte estos días por aquí está por aquí cierre el ojo cierre el ojo esto ya es rápido papá esto ya es rápido qué más ok, lo que me tardé como 10 años el mix esta vaina abrimos esto agarramos esto chequeamos el humectante no, eso no era el fall maldehido no, esto no había parte de la misión Dios yo 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 pensé que te quedaste en el lugar de Billy tu papá ha sido un total de espacios vamos a ir a la pared en un segundo agrega tu chico y salga y tu parta va a empezar sin ti ay, concha tu madre estoy perdiendo algo estoy perdiendo algo creo que estoy perdida dice pero y ahora pues yo también estoy perdido pues mamá huevo por aquí se metió esa entidad ah tal vez como murió el chico ¿se drogó? se drogó loco mira ¿será por eso los moretones? un kit de heroína tal vez si fíjate como hace si fíjate ¿cinfera? no todas si fíjate como hace ¿te ¿p Inc si fíjate? ¿Qué? 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 Bueno, continuamos. Ok, ya está limpio, papá. Ya está limpio. Pero, ¿qué mierda abre la puerta, loco? Que me pida permiso, por favor. Abre las dos, loco. Verga, no, no, no. Se encerraba, loco. Le secamos. Y ahora sí, a devolver el cuerpo. Ok, no hay nada por ahora. Dale, a este le hicimos mucho más rápido, ¿no? A este aquí está, a este le hicimos un montonazo súper rápido. No perdimos casi tiempo. Y en el primer demoramos un montonazo porque hay cosas que no sabía por mi Nice English. Ahora avanzamos por acá. Vamos recto, recto, recto. Y lo metemos. Sacamos el carrito. ¿Qué pasa, puta? ¿Qué estás haciendo? No paremos, no paremos bola, papá. Metemos esto aquí. Cerramos esto aquí. Me voy. Uy, es que me sigue ahí, loco. Es que me sigue ahí. Avanzo con carro o sin carro? Creo que sin carro para prender la luz. Va a salir un screamer en mi cara. Está de espalda. ¿Eso no es el doctor? ¡Ah! ¡Don! ¿Qué le pasó? Yo no voy a entrar a ese cuarto ni la concha de tu madre. No me vas a buscar ese foco de mierda. Amigo, no se ve nada. Verga, no puedo pasar ahora. Corre, 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 corre. Dale viendo, por eso me llama. Ok, ahora sí, vamos al otro cuerpito. Sí, yo dejé la puerta del carro abierta, no se preocupen. Ok, ese ya está. El de acá también. Solamente nos falta este de aquí. Hola. Usted señorita. Venga con papá. Venga. Ok, empezamos. Vamos a... Jan. Jan o John Mesa. Ok, vamos a emisionar tu cuerpo. Señorita, Jan. ¿De cuántos años? 26 parece que tenía. Nombre, John Mesa. Edad, 26 años. Cabeza tienes esto. En tu hombra de hecho tienes blemishes. Listo. Mi último trabajo del día. Ahí está. Mi último trabajo del día. Qué lindo es trabajar tu... Acabar tu jornada de trabajo. Creo que es lo mejor del mundo, ¿no? Acho, sí. Tenía full sangre, señorita. John. A ver aquí un poquito más... Limpia, mamá. La complicada, la complicada. La que no me gusta. Ir al baño a ver esa vaina. Cogemos esto. Sí. Llenamos esto. Ay, no. Ay, no. Ah, estoy en otro lado ahora. Hola. Escuché a alguien hablar. Ah. Ok, estoy en el cuarto de hace rato. Consigo un tubo en mi cama. Consigue, no sé, en el baño. Busca una luz. Consigue, no sé qué es Spoon, pero la tabla de café. La mesa de café. Ok. Full baggy en la cocina. Ok. Cama. Esta es tu cama. Esta es tu cama. Pero, ¿cuál tubo? Esto parece un tubo. Ok, sí, bien. Bien, bien, bien. Ok. Get needle from the bathroom. No hay ni una puta ya ni para abrir esta vaina. No te hice nada. Algo me dijo de inyectar en la cama, ¿no? Algo así parece que sí. Anda acá, ¿sabes? Ok. Una aguja. Bien, la luz. Bien. Spoon, Spoon escuchar. Ah, es que era por orden. Con razón no me dejaba. Ok, por orden. Spoon. Full baggy on kitchen. ¿Es esta mierda o qué? ¿Qué es full baggy? ¿Me va a drogar? Ay, no. Cierra, 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 cierra Dios santo Bueno, continuamos Limpiamos la chama A secar la carita Y dejarla en su lugar En su repertorio Vámonos La metemos aquí Sacamos este carrito Y no hay nadie, por fin Dime que acabé por fin ya, eh Día uno ¿Ya? ¿Cómo? ¿Falta alguien más? No sé si no hay nadie más ya Ya, ya, ya está Ned Pérez Y si están todos ya Me tengo que ir ya, ¿no? Claro, agarro esto Pero no sé qué hay que hacer con esa mierda, eh Escucha, alguien va a hablar ¿No te amas a tu mamá? Sí, pero tiene los ojitos un poquito negros It's so cold out here I'd like to come in Let me in, Rebecca para que entre mi abuela ya no sé qué hacer la concha de mi vida tienen cosas en la cara ese es el demonio oca 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 tienen cosas en su cara oca 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 son tres voy a por orden como una u con tres rayas en medio pero el orden no nos hace que no hay ni una u con tres rayas en medio no hay nada ni una u con tres rayas en medio encontrar como una caja fuerte por lo que veo pero no encontrar tampoco ni un código ni nada la verdad no 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 perdí la música se acelera puta madre qué hago la concha de tu madre quemaron los cuerpos funcionaron tendré que quemar los cuerpos es que la misa no me dice quemar los cuerpos amigo oh no sé quién cerró la puerta ay no 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 estás muerta estás muerta ya ah creo que día uno no 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 Cada noche es diferente. Deberías ir a casa. Cada noche puede ser diferente. Creo que estoy bien. ¿Estás seguro? Te pareces fuera de eso. Oh, he estado esperando... ...por tanto tiempo. ¿Qué? ¿Qué estás...? Oh, no. No usaste la marca. Hace el demonio. No usé la marca, claro. No usé lo que hacer. Sip. ¿Qué? Casi el demonio. ¿Qué? 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 ¿Perdí? Final 3 de 5. No, claro, no maté ni un demonio. Bueno, señores y señoras. Yo por aquí me retiro. Si este gameplay les ha gustado mucho. Tanto para la comunidad que anda en los streams. O para la gente que tiene que ver esto en YouTube. En la parte de abajo si quieren más este tipo de contenido variado. Y bueno, nos vemos en el próximo video de The Mortary Assistant. Así que bueno. Yes.